Tomar medicamentos sin prescripción médica es una práctica muy común, pero igualmente riesgosa. En Colombia la automedicación es el pan de todos los días y es muy peligroso porque la gente se basa por los síntomas o por lo como le fue a otra persona con tal medicamento y hay síntomas iguales en diferentes enfermedades y hay medicamentos que a ciertas personas les están contraindicados por sus comorbilidades, sus enfermedades, por ejemplo que son diabéticas, que son hipertensas, que son asmáticas. Entonces lo importante es que siempre sea facultativo el médico el que realmente recete los medicamentos y haga un diagnóstico, no por un síntoma. A la automedicación se atribuye el desarrollo de resistencia a los antibióticos, la cual se produce por su consumo del fármaco con dosis inadecuadas o por tiempo insuficiente. El fármaco tiene olor de garganta, la mayoría de los olores de garganta es una faringitis viral que pasaría sola y luego la rinorrea, la moquera. El paciente toma dos amosacilinas con acetainofén o con un antigripal, el matrimonio que llamamos. ¿Qué hace eso? Hace que la bacteria, si hay una bacteria real, cree resistencia. Y por eso es que vemos que llega alguien con una infección de oído, un niño, le manda uno la moquera a silina y el oído de todas maneras se rompe, empieza a supurar. ¿Qué pasó? La bacteria que está afectando a ese paciente ya creó resistencia porque en el ambiente, en el pueblo y en Colombia y en el mundo se hacen tratamientos subóptimos, o sea, no adecuados. Lo ideal es siquiera de 5 a 7 días, dependiendo, lo que mandan los libros, 7 días mínimo. Una sinusitis de 10 a 15 días. Entonces mire que por un tratamiento subóptimo, pues se mejora aparentemente el paciente, pero luego recae, pero ya la bacteria más brava, más resistente a lo antibiótico. Y pues que uno ve que a uno le toca manejar a veces antibióticos muy raros, de más alto costo. Otro de los riesgos de esta costumbre tiene que ver con la dosificación, ya que los medicamentos se formulan en dosis diarias, de acuerdo con el peso y edad del paciente, pero las personas que se automedican no tienen en cuenta este aspecto. Me tocó un paciente de edad que se le mandó un jarabe para la tos. Y ustedes saben, depende del jarabe, son dos, tres cucharadas al día. Y él pensó, dijo, no, pues si me tomó el flasco me alivió más rápido. Y se lo tomó de una, de una sola toma que para que se aliviera más rápido. Y claro, le dio taquicardia, paró en el hospital, al último paró en Río Negro. Complicado el hombre porque tomó el quijarabente. Pues mire el pensamiento, que si eso es dos, tres veces al día, si me lo tomó todo, me alivió más rápido y no, no, no. Una sobredosis depende también de la conmovilidad. Imagínense, si un paciente sufre del corazón, es hipertenso. Entonces se toman unos medicamentos que aparentemente son inocuos para personas que no sean hipertensas. Normalmente las pastillas para la gripa tienen un vasoconstrictor para secar, para mermar la moquera, que no deja trabajar, tan incómoda. Pero un paciente hipertenso le puede subir la presión a una pastillita y que aparentemente es inocua. Entonces mire lo importante que es que no se autorreceten. Los medicamentos salen al mercado luego de extensos estudios que determinan las indicaciones y contraindicaciones de los mismos, las cuales solo conocen en detalle los médicos, por lo cual son las únicas personas indicadas para formularlos.